y del Espíritu, y a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En esto vemos en qué estriba la gran labor. Hay trabajo constante para el cristiano. Todo sarmiento de la cepa debe obtener de ella vida y fuerza a fin de dar fruto. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y le fortalezca. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra, recorriéndola de un lado al otro. Ni por un solo instante está desprevenido por temor a perder una oportunidad de destruir las almas. Es importante que los hijos de Dios entiendan esto a fin de poder evitar sus trampas. ¿Por qué es tan importante que nosotros comprendamos lo que acabamos de estudiar esta mañana? ¿Por qué es vital para nuestra salvación? Porque los que se crean justos y con buenas obras nunca verán a Dios. Y tenemos el ejemplo clarísimo que nos da Cristo en Lucas capítulo 7 versículo 44 al 50. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, besa a esta mujer. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si nosotros no comprendemos correctamente la naturaleza absoluta y completamente depravada del ser humano, no podemos comprender en ningún grado la expiación en la cruz de Cristo. Cuando pensamos en las obras del ser humano, como por ejemplo, todos los mártires que murieron por Jesús, murieron con gozo en su corazón, entregando su vida por lo que creían que era verdad, por su Maestro, puro y santo. Imagínense lo que fue morir Jesús por nosotros. Porque Jesús no murió por un justo, Jesús murió por una raza depravada. Cuando Jesús entregó su vida, no lo hacía como nosotros, por un Salvador y por nuestro Dios, que ya murió por nosotros. Jesús murió por una raza rebelde, muerta espiritualmente, que nace odiando a Dios. Que no hay nada en su corazón bueno, que su corazón es de continuo, permanentemente el mal. Por esa raza, Cristo dio su sangre. Es muy diferente la expiación que hizo Cristo por nosotros. Y si nosotros no comprendemos el amor tan grande que dio Dios a nosotros a través de la muerte de su Hijo, no podemos comprender la expiación que es dada a nosotros por gracia. El que no comprenda que el hombre es totalmente depravado y espiritualmente muerto, no comprenderá nunca la justicia perfecta de Cristo y la soberanía absoluta de Dios, quien hace todas las cosas en armonía con su propia y buena voluntad. ¿Por qué Cristo dijo las prostitutas y los publicanos y los publicanos van primero al reino de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las prostitutas y los publicanos, que eran aquellos que socialmente eran pecadores, porque no solamente ellos se sentían pecadores, sino todos los que los rodeaban los veían pecadores. Ellos sentían su verdadera condición, pero el peligro está de aquella persona que nació en un hogar cristiano, como Pablo, que estudió y que mantuvo en su casa un orden, que no anduvo enredándose en los pecados que se enreda al mundo. Esa persona se cree justa y lo que no se da cuenta es que es un pecador detestable y absoluto y todo lo que hizo bien para Dios es considerado pecado. Por eso aquellos que se dan cuenta que nosotros somos pecados absolutamente, Cristo dice, para esas personas que me aceptan a mí como la única propiciación por sus pecados, como la única solución, como que no hay nada en el ser humano que pueda hacer, ni haya hecho, ni va a poder hacer para su salvación, sino mi sangre y solamente mi sangre. Hasta que no veamos a Cristo como la única solución del hombre y dejemos de ver a los hombres como modelos o a nosotros mismos como mejores que los demás, no puede haber salvación para nosotros. por eso toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra de nuestra salvación le pertenece al Cordero por la sangre que vertió por cada uno de nosotros. Es mi deseo y oración que aceptemos la realidad y que busquemos a Cristo y humillemos cada día nuestro corazón viéndonos de la forma que nos ve Dios y pidiendo su gracia y su justicia que nos cubra con su manto blanco a cada uno de nosotros.